¡Te ves el padre! ¡Arriba! ¡12 y 20! ¡Dale! Lice 4 de la temperatura, estas tres separadas, segmento informativo más importante de la radiofonía mundial. Joe Fernández, Leo Gávez, Clemente Cancela, Guillo García, Fabro estaba por ahí. ¡Costia Pugli, Coralo! Al gordo este, ladrón, que no me hace la segunda nunca, no lo voy a nombrar más. ¡Informame, gordo! No lo hace, ¿ves? ¿Ves lo que es? ¡Cambiazo en gran hermano 2015! A Fernando lo largó la novia, a Fernando es el ingeniero, ¿sí? El único universitario, a ver, hermano, lo llevaron como una novia. ¡Gran abrazo! Digamos, un villero y un universitario, dijeron. A Fernando lo largó la novia porque dicen que él se está comiendo a Florencia Zacanti. ¡Gran abrazo! Zacanti, Ponenti, Dios sabe que... Pero no te das cuenta, ¿te enterás eso? Sí, que todos se la quieren comer. Dicen que, dice, parece que mantendría, habría mantenido. Y su novia, Paula, vía la red social, lo abandonó. Vía la película de la red social. Así que felicitaciones desde acá, nos pone muy contentos que... Porque cuando se rompen dos parejas, con ser de una pareja aparecen dos parejas, ¿no? Así que, y si son para quilombo y en cámara, mejor. O sea, lleva más tiempo de cerrado que de novio. Parece que sí. La hermana de Brian, indignada por la frase de la mamá de Marian. Porque esto ya se armó, ¿no? Brian, Marian, ¿no? Esto es una... Montescos y capuletos, ¿no? Lo quería hacer más fino, pero sí, es una pelea de villeros. Esto va a terminar... Monteros y capozolos. Esto, digamos, este tipo de cosas es lo que termina generalmente en una llamada de disturbio doméstico de policías en acción, ¿viste? Se peleó con mi prima, pero esa es tu prima. No, esa no es mi prima, esa es mi hija. Bueno, no sé. Y se armó unos quilombo bárbaros. Bueno, y esto va a terminar pasando. Vanesa, la hermana de Brian, admitió que se enojó al escuchar a Patricia Farhaz, madre de Marian, ¿sí? Marian, la cheta puta, hablar del esfuerzo que tiene que hacer la familia para aceptar al joven de la tabla. Y Angie, la otra villera, también sumó sus críticas. Así que esto es una pelea hermosa que realmente nos pone muy contentos. Bueno, si no estás en el tema, Clemente, yo no puedo hacer nada. Es más fácil la máquina de la cinta. Dale, viejo, dale, dale, dale. Sí. Hola, buen día. Buen día. Sí, ¿cómo está? La verdad que están manejando el programa con una calidad... Gracias. ...verte, calidad, digna de imitar. Una aclaración de mi parte. No quiero que me pregunten si me siento bien. Me gustaría que me pregunten qué quiero. Me parece que después de tantos años de vivir en mi Argentina y haber sobrevivido hasta acá, tengo alguna mínima experiencia y sentido común como para decir, quiero estas cosas. Te quiero contar algo. Recién estuvimos hablando con Carina... ¡Ven, pali, niña! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, que empiezan los saluditos! ¡Ven, chico! ¡Gazate la boca, Calori! Saludos para el Choricito Miguel, el remisero de Villa Inflamable que está metiendo cambio en todos los cajeros de zona sur. Choricito, está quemado, papá. Dale, a ver si cuidás un poquitito a los clientes. Abrazo grande para la gente de la Comisaría 41 de Berazategui. Le mando un besito. Están soltando a los pibes durante la noche una solita para que peguen descontrol y se les fue la mano. Encima, se trajeron una mina en la jaula y están atrincharados hace dos días. Paren con la ambición. Bueno, a un saludo grande al abuelito de Roca y Escalada que se hace escopado, te da charla, te pregunta la hora y mientras tanto te peluquean los nietos que están todos entongados. ¡Dale! ¿Leo Bailable? ¡Impresionante, Leo Bailable! A la banda de Ligros Colorados que cayeron en Naca, armaron bardos, te dieron vuelta a la comisaría sin problema y se llevaron todos los fierros. Saluditos para Héctor y Quique que la una en el tribunal de Loma de Zamora. A hacer salieron a Quica, se le pegaron en la pera. Y hoy, para volverse a casa, ¿qué hicieron? Amenaza de bomba. Abocaron todo el edificio y vino Patrullati, explosivos por dos boludos. No, no se puede creer. Y la verdad, solo una mala leche, ¿eh? Saluditos a toda la gente. ¡Dale! ¡Qué alegría, viejo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es estar en familia! Perdóname, Marami. Las empanadas tienen que ser fritas y crocantes. ¡Ay, sí! Bueno, y con almohada picante. No me gustan esas que se mezclan las pastas de uva. No, no, no. No le gusta que se les salga nada. Mirá tipo... ¡Qué bonito! ¡Talada, bueno! Me encanta. Sí, sí. La soufflé está buena. ¿Estás caliente? ¿Se gusta la soufflé? Habla con ella misma, ¿no? Como si alguien estuviera hablando. Está medio caliente, ¿no? Ocurrió en enero de 2010. Los uniformados vendieron medicamentos y alcohol a detenidos. Buena onda. Los acusados pidieron un juicio abreviado y condenas condicionales. Estoy feliz. Dos policías confesaron fiesta de alcohol y drogas en la jefatura. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Lo hermoso es el tamaño de uno de ellos, ¿no? ¡Sáne, viva! Es increíble. ¡África! ¡África! Violencia urbana, titula Clarín. ¡Alegría, viva! ¡Salina, viva! ¡Salina, viva! La parada, Juan B. Justo, del Metrobús. Con lo que gusta la parada, ¿no? Otros pasajeros filmaron la escena. No quiso pagar boletos y el colectivero lo bajó a trompado. ¡No! ¡Sí! 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 ¡Frica! ¡Entra al auto! Y viene arriba. ¡Súbele volumen al palio! Esto es 13 paradas. ¡Buen tema! ¡Súbele volumen al palio! ¡Súbele volumen al palio! No va a estar en la fiesta, pero suena hoy aquí. ¡No! ¡Viene raro arriba, dale! Dame tiempo para juntarla ahí. Ahí está. Gran abrazo al paradero que está preparando acá, Pimienta. Pedido de los hinchas de arriba, por si hay gol de Tigres. A Kami, que está con terminitis en el brazo y no puede hacer otra cosa que escuchar. No, bueno, menos mal. Fracturate la gamba, a ver qué pasa. El ruso Marco, que está contento porque se enteró que va a ser papá. Hacete una ADN, mirá que sonse embarcados. Nunca, dale. Dale, 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 dale. Tiene que haberle bailar en la fiesta, loco. Conociste el calzado gracias a nosotros, Leo. La hiciste bañada. Te bañábamos. Te bañábamos. Isabel Macedo. Damos. Gran abrazo. Sopló. Cuarenta. Ah, Belita es con no, por ahí mucho trabajo. Cuarenta. No le importa nada. Cuarenta. Hace instantes. Una botella. Hace instantes. Porque el calor y el calor a la verga. Hace instantes. Traigan una botella. Un cacánor y el calor a la verga. No, no, no. No, no, no. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Hace instantes, a través de Twitter. Hace instantes, a través de Twitter. Pará. Hace instantes, a través de Twitter. El exdirector de Paparazzi comunicaba su decisión. No. De abandonar. ¿Qué? Supuesto. ¿A dónde? En la publicación. ¿De qué? Del conductor. ¿De qué? De intruso. No, abortó la misión. Luis Ventura renunció a la revista de Jorge Rialcano. Algo que podía abortar él solo. Sí. Lo hizo, ¿no? Claro que sí. En este mismo momento termina mi relación con revista Paparazzi. No soy más su director. Las razones, una vez más, elijo guardármelas. Se las guardó Estelita en una caja, ¿no? Y las puso con el resto de la caja. Sí, claro que sí. De las razones. Es linda. Así que nos pone contentos. Abrazo grande. Luis Ventura ya no es más director de revista Paparazzi. ¿En serio? Jorge Rial tomó la editorial. Vuelvo a escribir en Paparazzi. Qué buena onda. Vuelve a la gráfica. Acabo de entregar la página 3 y se la dedico a Brian Tegrano, hermano y sus demonios. Muy buena onda. Ah, está bueno que volvió esa pluma que tanto extrañábamos. Queda la de Jorge. El gordo de Apocople, ¿no? ¿Quién es? El gordo de Apocople. Chicos, no se pelea. La revista Barcelona aclaró que sus cuentas de Twitter fueron hackeadas para perjudicar a Mirna Algrán. ¿Se acuerdan? Todos los años Barcelona elige al hijo de puta. En este caso, el hijo de puta 2015 salió Mirta, pero por un amplísimo margen. Con lo cual supusieron que había sido hackeado. Así que, qué tremendo. En el programa televisivo de Ángel Debrito, suponemos que esto es bien de ver, confirmaron la primicia de este portal. El portal es Rating Cero, ¿no? Gran abrazo a Ricardo. Es el portal de Rodrigo Lusich. El descargo de Verónica Ojeda, ¿no? La sobrina de Jessica Sirio... Es muy complejo, necesito que prestan atención un segundo. La sobrina de Jessica Sirio se enteró de la relación de su novio y Verónica Ojeda... ¿Cómo? ...por Rating Cero. No, eso es tan de cabotaje que no lo entendí ya. Yo lo entendí ya. Estamos sacando figuras donde no debería haber... Si entendés que eran hermanos, esto lo podés entender, ¿eh? Claro, sí. Pero voy a necesitar más tiempo, ¿eh? Sí, no, te damos un día para que me lo entiendas. Él no hizo negocio. No. Por la foto que estoy viendo, él no hizo negocio. Y aparte hay que bancarte... Leo, Leo. 10. Probate el jamón cocido gracias a nosotros, dale, ¿eh? Escuchá bueno eso. Dale, loco, acá Sofi está pidiendo que entreguen las entradas. ¿Qué Sofi? No sé, Sofi. Daniel Zambuesa. Pará, pará. 28 años. ¿Qué? No soy yo. Informa el chubu.com.ar. Daniel Zambuesa, 28 años. Condenado a 10 años de prisión y procesado en otras causas penales. Se escapó del penal número 2 de la ciudad de Río Negrina frente a los policías que lo custodiaban. Y tras correr unos pocos metros hasta el portón de salida donde lo esperaba un cómplice en moto. Un preso se fugó corriendo de un penal de General Roca. No. 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 No sé qué baranda que hay en la ciudad. Informa MDZonline.com. Abrazo grande. Abrazo grande. La gente de Mendoza. Sí. La víctima tuvo que admitir que trabajaba con su auto particular de manera irregular. Un remisero trucho fue asaltado por sus pasajeros. No, no, no. Porque esto es África. Qué lindo. Sí. Y esto es apachinés. Y la apachinés. ¿Cómo? Esa es la apachinés esto, ¿no? Dale, dale, dale. Culo para el aire. No sé si vieron los videos de la apachinés, pero tiene un enano muy bueno. Un muy buen enano. Es medio Skrillex y medio un enano ahí en un momento. Qué bueno. Esto canta en inglés, lo compramos, ¿eh? Nada, nada, nada. Sí, sí, sí. Campos. Ahí está, ahí está. Uno para el aire. No nos podés pedir cinco, Luca, gringa. Nos pagamos diez shows de la parte de mí. ¡Dale! 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 ¡Dale arriba que se viene la fiesta de gente sexy, dale! En peluche. Llega el 20 de agosto, dale. Tenés que subarte, tenés que estar. Colaborá para que esté presente el Leo Bailable. Dale. ¡Gran abrazo! A los pibes de televisión que están escuchando, a Fula Pleno, a toda la banda que sigue escuchando minuto a minuto lo que pasa con tres empanadas. ¿A quién? A Yelen, que está volviendo el sábado después de relajarse 15 días en Nueva Zelanda. Ayer, ojo que venís toda chocada. Vimos las fotos que subís a Twitter y estás más contento que el puto con te ocurre. ¡No! ¡No! Esta cosa no me gusta. No me gusta, no me gusta, no me gusta. No, a mí tampoco. No me gustan esos chistes, ¿eh? A mí tampoco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso qué? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? ¡Dale! No me importa saber que solo te quedas. ¡A vos que te iban a pagar! ¡Dale! ¡Dale! Aprendí español. ¡Dale! ¡Jorge Real! ¡Acaso se fue y te ha dejado ilusionada! ¡Jorge Real! ¡No me importa saber que solo te quedas. ¡A los que de Villa Semperario! ¡A la rincontera de Villa Caraza! ¡Que nos atendieron mucho ayer! ¡Es un muchacho que no se jugó! ¡Qué te pintaron! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me trobo! ¡Sí! ¡Sigan! ¡Sigan los mensajes de los hinchas de Ríbalo de Boca! ¡En un comportamiento casi paulino ya no veíamos! ¡Y John Fernández aprendió la letra de Mujer Amado! ¡Siento el calor de toda tu piel! ¡Este cuerpo me abre esa mujer! ¡Es misterioso otra vez! ¡Misteriosa mujer! ¡Uy, loco, no podemos ser así! ¡Habla Titi de Villurquiza! ¡Es para saludar a todos los que están en este momento! ¡Hola, Titi! ¡Es muy buena la conducción! ¡Titi o Titi! ¡Le mando un beso! ¡Gracias! ¡A vos! ¡Es estrella fugaz! ¡Enciende mi piel! ¡Misteriosa otra vez! ¡Dejen de arrancarse los huevos a los carreros de Villanes 6! ¡Dale! ¡A los que están en la góndera están todas vacías! ¡Muchachos, dale! ¡Cuando legal! ¡Casi ilegal, boludo! ¡Casi ilegal! ¿Cómo lo pueden decir? ¡Qué lindo loco! Jorge Riel y Agustina Camper se encontraron en secreto en Palermo ¡Qué bonita! Pero algo salió mal El editorial de Joe Fernández, por favor ¿Cómo? Hiciste un comentario muy importante ayer en Twitter sobre este tema ¿Sobre cuál? Que si los encuentran en Palermo Porque no se van a... ¡Claro! Por favor, Joe Fernández No, para vos de nuevo Jorge Riel y Agustina Camper se encontraron en secreto en Palermo Pero los engancharon Hermano No querés que te encuentren en secreto en Palermo ¡Andate a Harry! ¡Villero! Agustina Camper Jorge Riel tiene un costado Por favor, volvete a la India, Agustina Jorge Riel tiene un costado Por favor, volvete a la India Jorge Riel tiene un costado simple Sensible e intuitivo Eso es muy lindo Sí, nos pone muy contentos Y además declaró Tuve que reprogramarme para entenderlo O sea, lo que antes pensaba que estaba mal Ahora pensás que está bien Tenés que reprogramarte No tenés que poner a la computadora Sí, bien, entonces mal Y así te podés reprogramar fácilmente para hacer algo real ¿Quién es esto? La mediática y actriz ¿Quién? Norma Leandro La mediática y actriz Vivera Sacone La mediática y actriz Dios Asilo Key Lorna Gemeto ¿Quién? La fan de Susana Lorna Gemeto Dialogó en exclusivo con el diario del espectáculo Y señaló todo acerca de su Debut teatral ¿Cómo? Siempre soñé con ser actriz Diva y estrella Como mi adorada Susana La fan de Susana Jiménez Hace su debut como actriz En la calle Corrientes No voy a hacer el chiste que tendríamos que hacer A cero Porque es un poco cruel Pero sabés la historia, ¿no? No ¿Sabés qué? No, no Yo te lo puedo contar Contalo Uf La policía encontró al animal En la zona del volcadero de Paraná Informa 1 entre ríos punto com Punto ar Bien Su dueño había denunciado el robo en julio de 2011 ¿Cómo? Recuperaron un caballo que fue robado hace cuatro años Porque esto es África Hola Informa a tachaco punto com Efectivos de la comisaría de Castelli Con la colaboración de la división 9-11 de esa ciudad Rescataron al animal En un campo de colonia La Lelay Y los trasladaron al zoológico a la ciudad de Sáenz Peña La Lelay El animal fue hallado en un campo del paraje de la Jerónima De Juan José Castelli Exacto Castelli Chaco Y trasladado al zoológico a la ciudad de Sáenz Peña Bien Rescatan a un tatu carreta de 50 kilos ¿Qué? El productor informó el resultado del ADN Productor, eh, Sofó Ah, no, ya está Rottenberg ¿Cómo? Javier Faroni Harvey Weinstein de Hollywood Le tiró un internacional para quedar más canchero Desgraciadamente Dio lo mismo que el que me había hecho ¿Cómo? Quien debe renunciar a la idea de paternidad Confirmado El hijo de Gisela Bernal No es de Ariel D. One Comenzamos en esta tómbola infernal Gira la rueda Buscando al padre El hijo de Gisela Bernal No, no, Joe Fernández es uno de los números Yo esto sé afuera, viejo Son 36 números más el cero Joe Fernández es el cero Lo que me llama mucho la atención de Gisela Bernal Es igual a las de Marte Ataca Es igual pero maquillada Como están maquilladas ¡Wow, loco! Esa fila de 40 hombres En la embajada Qué lindo De Burkina Faso Pidiendo asilo político y garantías Sigue estando Muy bien ¿Qué salió el 22? No sabemos qué número va a ser ¿Tiene el video bailable? Vendese la fiesta, dale, gordo Dale, gordo Dale Dale, gordo Dale, gordo Dale, gordo Dale, gordo Dale, gordo